¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas noches, muchas gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por estar con ustedes! ¡Como yo soy la criadora! ¡Aplausos! ¡Gracias a... ¡Sí, está mi vieja ahí esperando! ¡Estoy parando para disfrutar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Es muy difícil expresarles lo que sentimos y voy a hablar por mi y después cada uno va a decir algo en total es nuestra primera función así que nos tenemos este permitido nos dejó Gabriel García, nuestro productor, poder expresarles unas palabritas porque hoy más allá de lo comercial nos han acompañado en una primera función muy especial para... de mi corazón para mí sobre todo nunca me imaginé estar acá hoy, 20 de octubre después de casi tres meses de que me dieron mi... mi alta nunca me imaginé tener esta sala así con todos los suarenses acompañándonos cuando estudiaba cuando estudiaba el libreto en la clínica se me desborda el corazón por este lénculo y tengo que nos tenemos porque no es mío cada uno se pertenece a sí mismo pero en ningún momento bajaron la guardia y en ningún momento dijeron que realmente este proyecto no se va a hacer están acá hace tres meses que no trabajan en otra obra y haciendo teatro y haciendo otras actividades por querer respetar este proyecto gracias a a un nexo que tenemos que es inmejorable que es nuestro productor Gabriel García que nos aplaudan aplausos 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 y a ustedes la verdad que somos casi contemporáneos pero siento por él casi un amor paternal a través nuestro representante la pareja de mi mamá está mi mamá que soy primero en auto desde Buenos Aires que me van a seguir en la gira tres fechas más están mis tíos de Carwed está Julio está María Julio que se va a ir para un nuevo aplausos